El director ejecutivo de Intervención Sanitaria de la Dirección Regional de Salud de Piura, Fernando Agüero Mija, solicitó a los representantes de la EPS Grau se mejoren las deficiencias del servicio de agua. El galeno aseguró que en sectores como el asentamiento San Pedro, donde se han detectado casos de zika, se han dado en los periodos donde hubo corte de servicio. El agua es indispensable para la salud también, para la salud de la población, por múltiples factores. Para lavarse las manos y evitar las enfermedades de transmisión, de las enfermedades virales, por ejemplo, se necesita agua. Si las personas acumulan agua dentro de su casa, es un potencial criadero de zancudos. Entonces, en ese sentido, va un llamado hacia EPS Grau para que de la manera más eficiente, digamos, pueda solucionar estos problemas de falta de agua en las diferentes localidades de nuestra región. Agüero Mija indicó que tras la detección de un caso de zika en San Pedro, la Dirección Regional de Salud realizó diversas actividades para prevenir la expansión de esta enfermedad. El caso confirmado de zika fue que se intervino con el control focal, que es la aplicación de larvicidas dentro de los recipientes de agua, donde se podrían criar los zancudos. Es un registro de una serie de datos que se le pide a las familias en un barrido a toda la localidad, en este caso de San Pedro. Luego se ha hecho lo que se conoce como el círculo de fumigación, fumigar, digamos, alrededor de donde se ha confirmado el caso, en este caso, en esta vez de zika. La fase final es la capacitación al personal del Centro de Salud de San Pedro para que los profesionales puedan realizar un mejor tratamiento. Hemos hecho un protocolo, a pesar de que hemos pasado una epidemia ya de dengue, no teníamos un protocolo de actuación o de control vectorial. Sin embargo, en esta gestión se ha creído conveniente protocolizar las actividades para que toda la región hable el mismo idioma, sobre qué actividades se deben realizar a raíz de un caso, por ejemplo, de zika, de chikungunya, de dengue. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos controlado y se han reportado, pues ya tienen conocimiento, creo que esto se ha comunicado, siete casos de dengue en la región, lo cual queremos llegar al cero. Obviamente, la ideal es el cero, pero digamos que por lo menos lo tenemos controlado. Fernando Agüero explicó que los casos de zika demandan de un mayor cuidado en las gestantes. Manifestó que si bien los síntomas no son tan severos como en el caso del dengue, se podría afectar el desarrollo y causar deformidades en el feto.